Música Se disculpa esta amante, se me ha de ir de viaje Ande puesta esta amante, cuando a mi se me hace fue Música Música A mi que nace causa, te disculpa antes de palata Coja peña ante ella pata, eternamente oño unido Antes de sende jeje, pa je palante y cartera Pegado y la de ideas de men que hice Música Música Ella popala de gusto, ahí me llama de vuelta Música 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 Música